El gobierno israelí vuelve a imponer el uso de mascarillas en interiores tras registrarse un aumento de contagiados por coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado un total de 227 nuevos casos, entre los cuales predomina la variante Delta, lo que ha preocupado a las autoridades. Recordemos que hace tan solo 10 días habían levantado esta medida. Cabe mencionar que alrededor del 55% de la población ya ha sido vacunada. Gracias.